Cuando pase el tiempo Y te pongas vieja La mujer más linda Tendrás tú que ser Cuando pase el tiempo Y mi voz se apague Muy calladamente Yo te cantaré Cuando estemos viejos Dulce novia mía Tu cabeza blanca Tendrá en cada cana Una bendición Y tu mano suave Como en otros tiempos Temblará en mi frente Y mi boca mustia Cansada de besos Te hablará de amor Cuando estemos viejos No hará falta el cielo Pues tus ojos lindos El sol y la luna Para mí serán Y por eso quiero Dulce novia mía Que los años pasen Y llegar a viejos Para amarnos más Y tu mano suave Como en otros tiempos Temblará en mi frente Y mi boca mustia Cansada de besos Te hablará de amor Cuando, cuando estemos viejos No hará falta No hará falta el cielo Pues tus ojos lindos El sol y la luna Para mí serán Y por eso quiero Quiero dulce novia mía Que los años pasen Y llegar a viejos Para amarnos más No hará falta el cielo Gracias.